... Seguimos y hoy queremos que nos acompañe Lorenzo Zotano en nuestro programa. Él siempre trae algún tema de actualidad social que contarnos, pero lo de hoy, no sé si decir manda huevos, porque ellos los huevos tampoco, con nada que viene de un animal. Hablamos de los veganos. Muy buenas tardes, Lorenzo. Buenas tardes, Karine. Pues sí, tiene tela el temita de hoy. Bueno, yo te digo una cosa, yo he visto muchas cosas en la vida, como tú sabes, pero yo el otro día me quedé de piedra, o sea, me quedé helado. Vigilia vegana. Lo que se llama, hacían una vigilia vegana. Cuéntame en qué consiste. Entonces consiste en que, no recuerdo el nombre del pueblo, a las afueras de Madrid, uno de los pueblos de Madrid, donde hay un matadero enorme, grandísimo, de animales. Bueno, primero, Loren, vamos a decir que es ser vegano, porque habrá mucha gente que nos esté viendo y diga vegano, yo creo que es muy extendida la palabra, pero ser vegano es comer solamente fruta, verdura, hortalizas, legumbres. Alejarte de todo lo que es, que tenga que ver con el animal, con cualquier clase de animal. Pues tú sabes que el movimiento este, que es más reciente que los vegetarianos, los vegetarianos, hay una parte de los vegetarianos que sí que toman huevos, lácteos, un pescado, algún que otro pescado, pero no, estos no, estos se ciñen solamente a lo que son vegetales. Sí, nada que provenga de un animal. Ni siquiera leche, ni huevos, ni lácteos, ni miel siquiera, imagínate, ni la miel, no pueden tocar ni la miel. Pero es algo, lo de la miel ya hay, perdóname, pero el animal no sufre, porque es que la abeja ha nacido para hacer el néctar y para polinizar. Claro, hace ese panal, y ese panal, bueno, yo no sé, claro, y si tú no quitas ese panal, ¿dónde llegaría los panales? Se desbordarían, ¿no? Porque vamos... Además, el panal está hecho gracias a todo el néctar de las flores. Por lo tanto, es algo vegetal. Pero bueno, hay una cosa curiosa, porque fíjate que quieren llevar este sistema, este método del veganismo este, a extremos, y entonces les recomiendan que, por favor, no lo hagan con mujeres embarazadas y que no lo hagan con niños pequeños, porque hay niños que tienen malformaciones, incluso en el sistema óseo. Y sobre todo... Porque necesitan unas ciertas vitaminas, las proteínas de la carne, un número de vitaminas, que ella dice que sí, que lo complementan con unas pastillas, ¿no? Vitaminas naturales, pero no, no es suficiente. Se ha comprobado que hay niños con raquitismo, niños que no crecen lo suficiente, niños con el sistema óseo más débil de lo normal. Sí, porque sobre todo, Loren, yo creo que si una persona, bueno, pues quiere inculcar esto a sus hijos, debe hacerlo a través de un profesional. Claro. Porque los profesionales de la medicina vegana, que lo sabrá también, sabrán qué alimentos se debe incluir en su dieta que sustituya a la proteína animal. Por ejemplo, tenemos las semillas de chía, que es muy proteico, pero siempre basados en un profesional de la salud, ¿no? Bueno, pero yo lo que te quería contar es el impacto que yo sentí el otro día cuando estoy viendo un informativo y entonces veo vigilia vegana. Me sentí curiosidad, o sea, yo soy curioso por naturaleza. Y esto es un movimiento que se está dando últimamente de los veganos, que no tenía tanta importancia, pero ya empieza a cogerla, ¿eh? Porque creo que en el Reino Unido hay más de un millón de personas que comen de esa forma. O sea, que han cogido esta doctrina. Y en Alemania también empiezan a haber supermercados especiales para veganos. Y entonces lo que te he dicho antes, hace un momento, es las recomendaciones de que, por favor, que hay que tener unos límites. No metan ustedes en este tema a niños pequeños, a una mujer embarazada, porque no es suficiente lo que come, ni a un enfermo, que hay que tener una consideración. Pero resulta que lo que antes eran vegetarianos, tú sabes el sistema vegetariano, que sí es que es más antiguo, lo está casi desplazando este tema de los veganos. Bueno, y hay algunos que van incluso a más, porque está también el tema crudivegano. Son veganos que solo toman vegetales y verduras, pero crudas, o no cocinadas a más de 40 grados. Bueno, tú sabes una cosa, que a mí me gusta salirme del panorama y meterme en otros temas. Con la situación mundial, María José, que se está viviendo actualmente, sabrás que diariamente, por estadísticas, mueren 7.500 niños de hambre en el mundo. 7.500 críos mueren de hambre. Aparte de las pandemias que hay en toda esa parte de la África Negra, donde niños mueren simplemente porque no le ponen una vacuna, porque no tienen para vacunas. Las vacunas, que según la OMS, valen un dólar. O sea, y esos niños están sin vacunar. ¿Tú me quieres decir que estas personas no se pueden preocupar más de esas criaturas que mueren a diario de inanición que esos niños que no les ponen las vacunas que tienen que tener puestas por el veganismo y estas historias? Y sobre todo, ¿cómo actúan? Porque eso es lo que yo quiero que me cuentes hoy. Lo de la vigilia vegana, ¿en qué consiste? La vigilia vegana, vamos a ver. Este matadero en un pueblo de las afueras de Madrid, enorme. Entonces, tú ves un grupo de... Casi todas eran chicas, había muy pocos chicos. Como muy tristes, muy llorando, gritando, muy apenados. Y entonces ves que paran al camión. Los choferes estos que vienen al matadero venían de Extremadura. Con los camiones. Con los cerdos. Aquí estamos viendo este tema así, en ese plan. O pueden ser eso, pueden ser cerdos, pueden ser ovejas, cabras, cualquier clase de animal que lleven. Ahí lo vemos. Y entonces resulta, pero era un grupo bastante numeroso. Amplio. Y entonces resulta que se acercan al camión, paran, el chofer se baja, los conocía ya. Y ahí lo vemos. Y entonces ellos se acercan a las rajas estas que tienen, el remorque del camión, empiezan a tocar a los animales y a abrazarse entre ellos en un llanto desconsolado. Como el que está despidiendo a un familiar que acaba de fallecer. Porque tocaban, en este caso era un ves que eran cerdos, que será más esto lo que yo vi este día. Y entonces se asomaban a las rendijas estas y empezaban a llorar, a abrazarse entre ellos llorando desconsoladamente. Y decían, era de cine, era una... ¿Y qué decían? Decían María José, sin consuelo. Pero mira que me está mirando a los ojos, mira que esos ojitos tiene, pero por favor, ay por Dios lo que le espera ahora cuando entra ahí dentro. No puede ser, no puede ser, gritando, llorando. Y el pobre hombre sin poder salir con el camión para adentro, sin poder meterse para adentro. A ver, que no debe darnos risa que vayan a matar a un animal, a sacrificarlo, pero de toda la vida se han sacrificado animales para poder alimentarnos. Desde el principio de los tiempos. Vamos a empezar por respetarnos a nosotros mismos. Ellos pueden ser veganos y hacer lo que les dengan ganas, hacer bien. Naturalmente, ellos no pueden obligar a unos niños, por muy hijos suyos que sean, a que tengan una mala nutrición, porque ellos quieran. Pero en fin, hasta ahí llego. Pero lo que no nos van a obligar es a los demás. Ustedes sigan su dieta, hagan de su capa un sallo, pero no nos quieran obligar a los demás a que no comamos carne. Déjennos vivir. Pero es que además, yo voy más allá. De aquí a unos años van a llorar también cuando vayan a recolectar las manzanas y a sacar las zanahorias de la tierra. Claro, porque ahora hay otro movimiento, otro contramovimiento que se enfrenta a los veganos, que son los que defienden las plantas. Porque ahora resulta que sale un grupo de personas diciendo que las plantas también tienen su sensibilidad y que las plantas tienen estrés. Tú sabes, te habías enterado del estrés de las plantas. También hay que ponerle música. Está muy estresado. Que lo de la música siempre lo he oído. Las verduras, los vegetales, los árboles, todo. O sea, que no solamente son los animales. O sea, en una palabra, que también los árboles y las plantas tienen un alma, su alma allí en el tronco. O sea, que sufren, que sienten. Por lo tanto, de aquí a unos años, ¿cómo va a ser nuestra alimentación? Si seguimos todas estas vertientes. Vamos a ver del aire, ¿no? Del aire. Del aire. ¿El agua del mar se podrá beber? Yo qué sé. No te digo porque a ver si tampoco se puede beber el agua del mar porque lleva microorganismos vivos, vegetales y estamos también cometiendo... Bueno, ahora tú sabes el tema que hay con los microplásticos, ¿no? Están haciendo estudios en todo el mundo, pero en el agua es que hay ya una sustancia milimétrica, muy pequeñísima. Por eso sí tendríamos que preocuparnos más que por los animales que sacrifican para el consumo humano. Por el tema de los plásticos que están inundando todos nuestros océanos, nuestros ríos, nuestros mares. Pero claro, yo ante esta moda vegana, yo me hace mucha gracia porque ante Dallé hemos sido nombrados el país más saludable del mundo. O sea, España es el número uno en la lista de Bloomberg, que es una entidad que hace unas listas haciendo unos estudios de cómo se viven los países del mundo. Creo que participan 167 y nosotros somos el número uno. Pero gracias a comer cerdo o no? No, gracias a los veganos, claro, si no, no seríamos tan saludables, porque nos faltarían muchas vitaminas. ¿Tú crees que tantos veganos hay en nuestro país? No, en nuestro país no hay tanto. Empieza, empieza el movimiento a ser importante. Pero quiero decirte que ya en Inglaterra pasando un millón y en Alemania es más de lo mismo. O sea, ya con su supermercado y eso. Pero cada vez hay menos zonas verdes, por lo tanto, si hay tacades más veganos, no sé cómo van a cultivar tanto alimento. Pues no me lo explico, porque imagínate tú. Y además resulta que no quieres, porque hay grandísimas extensiones dedicadas sobre todo en la parte esta de América Latina, latina, sobre todo en Brasil. Y las extensiones que hay para los pastos, pastos para los animales, claro. Entonces, ¿qué pasaría? Que al no haber animales, esos pastos habría que utilizarlos para verduras. Plantar patatas, verduras. Para las personas. Pero claro, si luego empieza el movimiento que también defiende el tema vegetal, pues lo que estamos hablando, que vamos a pasar a comer cápsulas como se veía en las películas del futuro. Yo me acuerdo haber visto de mantenerte con unas pastillas. Bueno, los astronautas. Claro. Bueno, yo creo que también llevan algunos alimentos los astronautas. También, pero también llevan pastillitas. Procesado de alguna forma, pero vamos, qué difícil comer en el aire. Oye, tú sabes que los astronautas, ahora me estoy recordando, estaban buscando un humorista para cuando viajen a la Luna, porque dicen que tantas horas en un habitáculo cerrado... Se iban a aburrir mucho, ¿no? Hace falta alguien que ponga un poco de humor y que no se deprimantando. ¿A quién mandarías tú de nuestro país como humorista? Yo como humorista mandara para... Bueno, ya vi por quitarnos las de encima a Paspadilla. ¿Sí? Sí. Pues yo sabía a quién. Sí, yo la mandaba. Pero por bueno, yo a Manu. Ah, sí. Bueno, Manu es muy bueno. Manu Sánchez, en un habitáculo como ese haciendo de humoristas, estaría bien. Pero yo te decía que mandar a Paspadilla es que así también nosotros... Sale un poquito de la pantalla, ¿no? Nos la quitamos un poquito de encima. Pero lo que quiero recordarte sobre todo eso que te he dicho, de que somos el país saludable por excelencia, que son de la lista 10 países, son los primeros del mundo en Finlandia, Suiza, Noruega, pero nosotros somos el primero que hemos desbancado a Italia. Vamos a ver, vamos a dejar señores, señores veganos o veganas, el tema de los veganos a un ladito. Hagan ustedes de su capa un sallo, coman ustedes lo que quieran, con todo mi respeto, pero vamos a seguir manteniendo a España como país saludable, donde se come mejor que en ningún sitio del mundo, y donde la calidad de vida es mejor que en ninguna otra parte del mundo. Y dicen que ese galardón que nos acaban de conceder como el mejor país del mundo para vivir, también tiene que ver mucho en nuestra sanidad pública. O sea, nuestros cuidados de salud. Bueno, yo en eso no es que discrepe, pero podríamos buscar una sanidad pública más encaminada a la prevención más que a la cura, ¿no? Porque hay países como, por ejemplo, los asiáticos, que se centran mucho en prevenir enfermedades más que en la curación. Sí, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he estado por algunos países de esos, de los asiáticos, donde previenen mucho las enfermedades, pero no entres a un hospital, porque se te ponen los vellos de punta. Sí, pero aquí, por ejemplo, la sanidad pública tiene también una lista de espera considerable. Pues mira... No digo que no esté bien. Oye, que gracias a la sanidad pública hay medicina... Con esas listas de espera. Y médico para todo el mundo. Con esa cantidad de quejas que tenemos nosotros, porque nosotros nos quejamos por todo, naturalmente, tenemos una sanidad maravillosa. Te lo digo de verdad, ¿eh? Y es un ejemplo que quieren seguir muchísimos países. No, no, sí, yo digo que sí, pero que habría que ir también mejorando. Claro, todo es mejorable. Y que también la atención del médico sea un poquito más extensa y que haya menos, bueno, más médicos. Porque además hay mucha gente que ha estudiado la carrera y podría haber más médicos y atender a más personas. Bueno, vamos a ver, a añadir un poquito más de médicos, o sea, hacer más grande las plantillas de los hospitales. Exactamente, no que tenemos seis minutos para contarle al médico lo que te pasa en consulta. Claro, y no pueden, no pueden atenderte, no tienen suficiente tiempo. Y no es culpa del doctor. Y además muchísimos pacientes. Todo eso muy de acuerdo. Pero naturalmente el galardón que nos hemos ganado... Hablamos del sistema. ...el sistema. Al sistema que tenemos que es envidiado por el mundo entero. Bueno, Loren, ya mismo ni aceite de oliva podemos tomar. Porque van a llorar porque las aceitunas cuando son aplastadas sufren. Claro, claro, sufren. Para sacar el jugo del aceite de oliva. Y además imagínate tú qué trauma para ese olivo cuando le quitan la carga de sus aceitunas, que ellos están arropaditos ahí con las aceitunas, quitárselas de encima. Y los despojan. Que yo creo que hay que, como decía, que era un poquito de por favor, pensemos en cosas más importantes que las hay. Que hay muchas cosas importantes que hacer. Mucha tarea por delante para mejorar nuestra existencia. Y vamos a dejarnos cada uno en su parcela y hacer lo que les vengan ganas a cada uno, ¿no? Hacer sin hacer daño a nadie que haya todos los veganos del mundo que quieran, vegetarianos y todo eso. Pero que nos dejen comer carne a los que todavía siguen ese hábito, que es un hábito de supervivencia de los siglos, por los siglos de los siglos, ¿no? Sí, claro. Como se decía, ¿no? Claro, amén, amén. De hace siglos. Loren, gracias por acompañarnos. Como siempre, Vigilia Vegana. Nos quedamos con esa palabra. Si tienen ustedes la ocasión de verlo, descárguenselo vía YouTube. Que entren en YouTube. Porque verdaderamente es una experiencia única. Vigilia Vegana. Hacemos una pequeñísima pausa, Loren, gracias, que nos vamos a ir de puente ya mismo. Y volvemos con otros temas.